En los últimos tiempos, quizá porque se acerque el periodo electoral, vemos como hay gente que está utilizando determinados temas sin tener en cuenta que se genera bastante confusión y frustración en la ciudadanía. La línea 4 y la línea 5 es uno de ellos y hoy hemos debatido aquí en las juntas generales sobre ello. Nosotros no creemos que la ciudadanía de Bilbao, de Recalde, de los barrios del sur o de Galdácao se merezca que se le generen este tipo de frustraciones con decir unas cosas, las contrarias. Nosotros creemos que hay que ser claros y tener una apuesta evidente por lo que la ciudadanía de estos municipios requiere es defender esos acuerdos amplios y transversales que hemos logrado hace muy poquito tiempo las fuerzas políticas en las diferentes cámaras, aquí en las juntas generales, en los municipios y en el Parlamento Vasco. Nosotros hoy los socialistas, mientras otros generan confusión, reivindicamos esos acuerdos, reivindicamos que se sigan con los estudios informativos, reivindicamos que se hagan procesos participativos porque algo tendrán que decir también la ciudadanía de estos municipios. ¿O no? Nosotros no hemos cambiado de opinión. Quien haya cambiado de opinión, que lo explique.